Daré los dos que sigo en tu vida Si te voy a recordar Y en la vida no me alzas No queda más que confesar Quiero soportar que estoy odiando sin odiar Porque te sigo en tu vida Si, fue muy bien Acá entrenó Acá entrenó Y en la vida no se va a sufrir Y en la vida no se va a dar Y en la vida no se va a dar Y en la vida no se va a dar Y en la vida no se va a dar Y en la vida no se va a dar No queda más que confesar Quiero soportar que estoy odiando sin odiar Porque te sigo en tu vida